Para que siga bailando ese tema con los melones Bueno, 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 ok Vamos ahí, Mercoled Ahora sí, llegamos los melones La mamá es de Mercaso que un montón de melones Porque estaba cansado de los otros sabores Andaba en el mercado y buscaba los melones Porque estaba cansado de los otros sabores Ya probé la papaya, también coco rallado Y con unas toronjas ya estando medio hortado Ya probé la papaya, también coco rallado Y con unas toronjas ya estando medio hortado De todos los sabores que llevo ya calado Los gorditos con el tiempo a mí me he fastidiado De todos los sabores que llevo ya calado Los gorditos con el tiempo a mí me he fastidiado Por eso ando buscando acá por otro lado Por eso ando buscando acá por otro lado Yo quiero saborear, yo quiero saborear Con unos melones yo me dejo formar Yo quiero saborear, yo quiero saborear Con estas figuras tontas no me caerían tan mal Yo quiero saborear, yo quiero saborear Dejo las rositas, son más a todas Yo quiero saborear, yo quiero saborear Estas mil jugosas no me caerían tan mal Anduve todo el día jalando los melones Y por fin encontré de todos los mejores Anduve todo el día jalando los melones Y por fin encontré de todos los mejores Ya probé la papaya, también cojo rayado Y por fin encontré de todos los mejores Ya todos los sabores que ya voy acá al lado Bonitos con el tiempo, a mi me he fastidiado Por eso ando buscando acá por otro lado A veces y cuando encuentro lo que siempre he deseado Yo quiero saborear, yo quiero saborear Con unos melones yo me dejo formar Quiero saborear, yo quiero saborear Si están bien grandotas no me caería tan mal Quiero saborear, yo quiero saborear De color rositas son más a todas Quiero saborear, yo quiero saborear Si están bien frugosas no me voy a quejar A la gente que ha venido por aquí 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 Aquí por cerca de la cruz compadre A toda la gente que viene Aquí por el movimiento de la madre Llegó la hueva, llegó la hueva Para toda la raza de Para no comer aquí Se encuentran bailando Para la chalupa Claro, claro Bailando y bajando Para toda la raza de Tortiglo, Alcandira, Alcandira Esta super noche de vibe, noche de cumbia, noche de fiesta Noche de reventón, claro que sí Por aquí en el terreno de la feria Claro que sí, en Tantuyuca, Veracruz Bueno, para mi gente que se han dejado venir allá por Monterrey Sí, compadre Bueno, pues bienvenidos Andale, bienvenidos Por aquí en esta super noche Con los organizadores de la hueva Estamos pasando súper, súper en grande Andale, claro que sí Tenemos saludos, compadre Claro que sí, tenemos más saludos Para toda la gente que se encuentra aquí De Reynosa, de Tamaulipas Los que vienen de Monterrey ¿Cómo no? ¿Qué temas y qué sirve? Bueno, pues tenemos esta melodía por aquí Para toda mi gente que está acompañada por aquí en esta super noche ¡Gracias!